Hace apenas una semana el personal de sanitario de España dijo que era una simple gripe había entre 300 a 500 infectados y que todo estaba bajo control apenas el lunes pasado ya habían 1500 y al momento que estoy grabando este vídeo hay más de 2200 personas infectadas en toda España este vídeo lo hago para mi familia pero quizá también para la tuya que está en latinoamérica seguramente al momento de que veas este vídeo ya hay mucho más personas hoy es jueves 12 de marzo y la fecha es muy importante mencionarla porque las cifras están cambiando terriblemente rápido y para mal como todos saben estoy hablando del coronavirus este virus que nació en china y cuando decimos china nos referimos a algo muy lejano y no nos preocupa pero hace un mes este virus ya estaba en europa y entró por italia nuestro vecino así que era cuestión de días o horas que llegara a españa y pues sí llegó y de gran manera desde el día de ayer en madrid todos los colegios están cerrados las clases están suspendidas por los próximos 15 días las autoridades del metro y el transporte público en madrid han anunciado que están haciendo campaña extra y esfuerzo extra en la limpieza de todo el sistema de transporte se han cancelado eventos masivos como la falla de valencia los eventos deportivos como el fútbol de la primera división se está jugando a puerta cerrada esto quiere decir sin público y en este momento se está debatiendo si se debería de cancelar toda actividad futbolística las otras divisiones y categorías como fútbol femenil infantil han sido canceladas en su totalidad a los médicos se les prohíbe reunirse los médicos no pueden reunirse en grandes cantidades el día de hoy para evitar que estos sean infectados y la situación en peor se han activado muchos protocolos de emergencia en las farmacias están las farmacias se les ha destinado un número específico al cual deben de llamar en caso de que tengan pacientes que se acerquen y tengan dudas acerca de los síntomas entonces las farmacias tienen un número a donde llamar y reportar estos casos y el protocolo que se sigue si una persona tiene síntomas bueno si tú estás en tu casa o en el trabajo en algún sitio y tiene los síntomas lo primero es retirarte de lugares públicos y no debes asistir directamente a un hospital debe de llamar al número que ha asignado la sanidad pública de españa para que venga vengan a buscarte a tu casa de esta manera pueden pueden controlar y llevarte al hospital de una manera segura sin el riesgo de infectar a más personas esto si tú te acerca y vas directamente a la emergencia es muy peligroso porque en la emergencia va a haber personas con otro tipo de enfermedades y si alguien está llega y infectado puede infectar al resto de las personas la sanidad se pone en contacto y ahí la todas las personas que han estado cerca de esta persona o han tenido posible contacto y les hacen las pruebas necesarias para ver si han contraído el virus no está asustada están tomando las medidas de precaución se está usando muchas mascarillas es común en ver en las calles la gente con muchas mascarillas para protegerte hace dos días fui al súper y la gente está comprando productos de primera necesidad e incluso está empezando a ver escasez en los súper estos mismos dicen que ellos están abasteciendo a diario pero a diario la gente llega y se lleva todo podemos ver qué no había pastas no había huevos no había leche atún enlatados todo este tipo de comida seca y es que es lo necesario para tener por cualquier momento en que o se cierra la comunidad de madrid o te manden a cuarentena debido a que es un virus altamente contagioso hay muy pocas acciones que podemos hacer para no contraerlo pero una sin duda es lavarnos las manos constantemente como mínimo cinco veces al día y sobre todo cuando regresamos de la calle ya que mientras estamos fuera tocamos muchos superficies en donde posiblemente puede haber virus así que debemos lavarnos las manos como mínimo por 20 segundos pensamos mucho en el virus pero también tenemos que pensar y dar gracia a todo el personal sanitario médicos y todas las personas que están incluso poniendo en riesgo su salud y su vida por erradicar o ayudar a controlar lo que hoy se ha convertido en una pandemia mundial y la mejor manera de dar gracia es seguir todas las orientaciones para evitar seguirnos contagiando y es que este virus es no es mortal no es altamente mortal pero sí altamente contagioso hay que tomárselo con seriedad y pero hay algo más peligroso que el virus y es el pánico tenemos que evitar entrar en pánico tomárnoslo muy seriamente y estoy seguro que si seguimos todas las medidas pronto podemos controlar el virus y y y y y y Gracias por ver el video